Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal Las Pensiones Bienestar. Informaremos de las nuevas fechas límites de pago a personas adultas mayores para este bimestre en curso, bimestre el cual ya está casi de salida. Derecho a vientos de la pensión bienestar 2022 está la nueva fecha límite para pago a adultos mayores en bimestre septiembre-octubre. Este mes se han visto afectados por los sismos los operativos para entrega del apoyo económico mediante orden de pago o a través de dinero en efectivo en mesas de atención. Durante este mes de septiembre se está entregando otro bimestre de la pensión bienestar a adultos mayores. Sin embargo, algunos beneficiarios que no cuenten con tarjeta bancaria y reciben su apoyo económico mediante orden de pago, como en el caso de la Ciudad de México, o a través de dinero en efectivo en mesas de atención, se vieron afectados debido a que se suspendieron los operativos de dispersión por los recientes sismos. No obstante, ya se ha dado a conocer cuál es la nueva fecha límite para que se les otorgue su pensión. Cabe recordar que la pensión bienestar durante este mes se está dispersando el dinero correspondiente al periodo septiembre-octubre. Según indican delegados, se ha depositado el pago alrededor de 9 millones de adultos mayores que cuenten con su tarjeta del bienestar, pero aún faltan varios beneficiarios que cobren en mesas de atención. Cabe recordar que el Banco del Bienestar, Bansefi, presentó su nueva app móvil compatible con Android, que puede descargarse gratis y donde los beneficiarios pueden consultar su saldo de su pensión bienestar en cualquier momento y sin tener que acudir presencialmente a los cajeros automáticos. Debido a que estos recursos económicos son de gran importancia para adultos mayores incorporados al programa, es importante que aquellos que vieron afectado su reciente pago de este mes de septiembre, conozcan cuándo es la nueva fecha límite que se ha establecido para cobrar su apoyo económico y no se les pase. Esta es la nueva fecha límite para pago de la pensión bienestar 2022 adultos mayores en septiembre, de acuerdo con información proporcionada en redes sociales por parte de autoridades de la pensión bienestar que no cuentan con tarjeta bancaria y requieren que se les otorgue el pago. Tendrán como nueva fecha límite los días 28 y 29 de septiembre para acudir a uno de los módulos más cercanos a su domicilio. Mientras tanto, para aquellos beneficiarios que reciben su apoyo económico a través de las mesas de atención que se colocan en todas partes de México, anteriormente la Secretaría del Bienestar informó que la fecha límite para entrega de pago de septiembre a adultos mayores es el lunes 3 de octubre. Hay que estar al pendiente activando las campanitas y suscribiéndose al canal porque tenemos video todos los días. Atentos adultos mayores que su amigo Jaime te informa. Hay que estar al pendiente de próximos videos. Hasta pronto.